... Buenas tardes de nuevo, comenzamos la rueda de prensa de Pepe Mel. Preguntamos a través del micrófono y son tan amables, gracias. ¿Ya? Pepe Mel... ¿Ya? Enrique Olivares de Televisión Española. Pepe, de los días más amargos como béticos, que te humille un Eibar recién ascendido en los despachos en tu casa, 0-4, ¿has pasado mal? Bueno, hay que olvidarse de lo que pueda dejar o ser el Eibar. Eibar ha sido un buen equipo que nos ha superado en todo, que lo ha hecho muy bien. He felicitado a José Luis, lo merece, ha resultado justo, han trabajado muy bien y nosotros hemos perdido el partido en la primera parte, obviamente, porque hemos jugado con un ritmo de balón muy bajo, con todo lo que hacíamos muy previsible, con mucha distancia entre donde se encontraba Ceballos y donde se encontraba Rubén Castro, con Rubén Castro a mucha distancia de todos sus demás compañeros. El ritmo de juego que hemos puesto es bajísimo comparado con el que ha ofrecido el Eibar. Y entonces, ante un equipo bien armado, ante un equipo que trabaja bien, que sabíamos que iba a salir así y que luego en el minuto 50 y tantos, 60, suele bajar el ritmo, no hemos sido capaces de llegar a ese minuto metidos en el partido, porque, si no recuerdo mal, en el minuto 15 perdíamos 2-0. El segundo gol ha sido una losa tremenda porque veíamos que éramos incapaces a ese ritmo de juego y a ese ritmo de balón, y con esa distancia entre el delantero y su enganche, era imposible que no saliera nada bien. Hola, Pepe. ¿Qué tal? Nacho Bento, en directo para La Gran Jugada, en el canal Subradio. ¿Qué solución se le puede dar? 300 minutos sin marcar. La primera ocasión se genera en el minuto 43 del primer tiempo. El equipo se ve un poco perdido. No sé qué solución hay a esto que parece que se hunde el barco. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que hay que buscar soluciones. Tendremos poco tiempo de aquí al miércoles. Obviamente, ahora, cuando uno juega un partido tan seguido, lo principal es levantar al vestuario, que ahora está horrorosamente mal. Y eso es lo principal, porque lo anímico cuenta mucho. Y ahora mismo, anímicamente, todos andamos muy mal. Entonces, a 72 horas de un partido, pues eso es lo principal, ¿no? Y luego vendrá lo segundo, que es lo que tú dices. Por supuesto que sí. Una de las cosas, ya te la he dicho antes, si hay tanta distancia entre un enganche y un delantero, es muy difícil generar fútbol cuando por fuera tampoco llegas. Entonces, pues tendremos que cambiar cosas, porque durante tiempo optamos por protegernos en lo defensivo. Pero, obviamente, en el fútbol, si tú no pisas áreas, si tú no haces goles, si tú no generas ocasiones, o quedas 0-0, o es muy difícil. Pero, de todas las formas, yo creo que hoy todo se ha unido, que nosotros no hemos estado bien desde el minuto 1. Bueno, yo he visto un equipo que estaba como fuera del partido. Hemos cambiado mucho la primera media hora que yo vi en el Noucán, o el partido último que jugamos aquí contra el Sevilla, a lo que han ofrecido mis jugadores hoy. La verdad es que la diferencia es abismal. Hola, Pepe, buenas noches. Carlos Hidalgo, de Onda Cero. Es la primera vez que, o por lo menos que yo recuerde, que una parte de la afición, un sector, canta PPVT ya. ¿A ti eso qué te parece? Bueno, yo no tengo ningún problema. Está claro que soy un entrenador de fútbol que está a disposición del club. Yo no me aferro a ningún puesto, y mucho menos a este. Así que, es fácil echar a un entrenador. No hay ningún problema, por mí. ¿Qué sensación te produce? ¿Estás triste por ello? No, no me produce nada. El público es soberano, y entonces protesta por lo que ve. Yo lo entiendo, lo comprendo. Yo no puedo decirles que están equivocados. Si están equivocados, ensilbar a un futbolista. Para mí, en eso sí se equivocan. En protestar al entrenador y gritarle al entrenador no, porque el equipo juega horrorosamente mal. Entonces, cuando tu equipo juega horrorosamente mal, tienes que cargar contra el máximo responsable, y ese es Pepe Mel. Entonces, yo admito que el público piense que me debo de ir, y el club tiene mi cargo a su disposición desde el minuto ya. Pero yo no silbaría a ningún futbolista del Betis mientras lleve la camiseta y esté jugándose un partido, porque afecta a los otros diez. Y afecta a los otros diez, que ahora están jodidos, porque es que, claro, cuando la gente silba a un futbolista, es a todos. Pues estamos más pendientes, ya lo dije una vez, estamos más pendientes de levantar el ánimo del compañero que del partido. Y eso no nos beneficia. El público debe de entender que puede hacer lo que le dé la gana, por supuesto, faltaría más. Pero que mientras un jugador lleva la camiseta y el escudo de su club, al que todos queremos mucho, pues hay que intentar levantarle. Y que cuando termine el partido, se expresen como quieran. Y en cuanto al entrenador, es el máximo responsable de todo lo que pasa, y especialmente en este caso, es de todo lo que pasa malo, siempre. Buenas tardes, Pepe. Florencio Rodóñez, Radio Sevilla, Cadena SER. ¿La solución puede estar dentro con lo que hay dentro? ¿Querés saber dónde puede estar la solución? ¿O la solución tiene que venir de fuera en forma de más refuerzos que necesita el equipo? La solución puede pasar por tres cosas. Seguimos juntos todos y es trabajo del cuerpo técnico intentar sacarle muchas más cosas a lo que tienen, a gente que de momento hay muchos que andan muy poco. Otras soluciones que viene el mercado invernal y el club, el mucho o poco dinero que tenga, que lo desconozco, pues traiga gente que nos ayude en las situaciones que nosotros somos mejorables. Y la tercera vía es cambiar al entrenador. Hay tres, yo solo conozco tres, te las he dicho. No me corresponde a mí. Hola, Pepe. Muy buenas. Isaac Escalera, de la cadena COPE. ¿Cómo se siente Pepe Mel? ¿Se siente con fuerza? No, yo me siento bien. No tengo ningún problema. Ya lo he dicho muchas veces. Los cargos en los equipos de fútbol desgastan. Y está claro que el Pepe Mel de hace dos años tenía mucho más adeptos que el de hoy. Esto es normal. Cuando un equipo de fútbol no rinde al nivel que todos pensamos, incluido yo, yo el primero, yo estoy decepcionado conmigo mismo, decepcionado con los jugadores, porque creo que podemos hacerlo mejor todos juntos. Pero eso es normal, que cuando un club no da lo que creemos todos que tiene que dar, pues el entrenador sea el más dignificado. Esto es así de siempre. O sea, escúchame, es que era el año pasado con el Betis el primero y ascendiendo. O sea, que imagínate, este año que ya en mitad de la tabla también nos pasaba, pues si un equipo de mitad de la tabla también, que lo ha hecho francamente bien y los felicito, como es el Eibar, pues te gana 0-4. Nos queda un mes difícil. Pepe, buenas tardes. Víctor Fernández, Cadena Cope. Le insisto sobre los refuerzos. ¿Usted tiene noticias a día 3 de enero? No sé preguntarle a Macía. Hoy no es el día de eso. Hoy es el día de reconocer nuestros errores, de hacer autocrítica, de que estamos haciendo las cosas mal porque a mí nunca me había pasado que un equipo mío estuviera tantos minutos sin hacer un gol. Es hacer autocrítica. Yo quiero hacer autocrítica en lo que a mí respecte. Lo que yo pueda mejorar, lo que no depende de mí, no me lo preguntéis a mí. Yo mañana a las 10 y media empezaré a entrenar, haciendo autocrítica con los futbolistas, que ellos también lo reconozcan, las cosas que son mejorables y todo lo demás ya no depende de mí. Pepe, pero los que hacemos la actualidad del Betis casi todos los días a los que la seguimos, te conocemos. ¿Y tú te ves con fuerza para seguir en el cargo? Vuelvo a repetir, yo mañana a las 10 de la mañana estoy entrenando para preparar el siguiente partido, que es un partido además complicado y mi mayor preocupación es levantar lo que he visto en el vestuario porque los futbolistas son personas, a veces se nos olvida eso y como son personas la cabeza cuenta mucho y ahora mismo de cabeza están muy mal. Así que si queremos encarar el partido que tiene el Real Betis-Balompié dentro de 72 horas al máximo nivel y con la exigencia que nos va a pedir ese partido, tenemos que empezar a trabajar ya. Así que hay que hacerlo. Pero la cara es el espejo del alma, Pepe, leche, y se te ve muy mal. ¿Alguna pregunta más? Gracias. 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 Gracias.